Andete mi gente Y en este momento Viviste a ser el delito Y un sesentimiento De una manera que contó Que en grandes momentos En tu boca y en tu cuerpo Uy, ayúdame Perdóname 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 Tu me das una alemación De una zona sin la luna de un grado de la tierra Esta es para mi vida Y de una humanidad De una manera Porque no hay una pena De una manera De una manera De una manera Perdóname Tu me das una alemación De una zona sin la luna de un grado de la tierra Esta es para mi vida De una manera De una manera De una manera Porque no hay una pena De una manera De una manera De una manera De una manera Y después de la tormenta Que en tu pecho Puedo adonar Y ser margilloso De una manera 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!